¿Estuviste en la escuela con Lolita Ayala, que eran compañeras de salón? Mi mejor compañera de baile. ¿Ah, de baile? La mejor pareja de rock and roll de mi vida. No es cierto. Es Lolita Ayala. ¿Cómo crees? Porque a la hora del estudio teníamos un hall cerrado y ya había una sinfonola, mi amor. Y el rock and roll, pues estaba todo lo que daba. Y entonces echábamos un cuore y bailábamos rock. Porque estaban en Illinois, ¿no? Estábamos en un lugar que creo que no está ni en el mapa, que se llama Nauvoo, Illinois. Tiene que haber sido un pueblo apache. De verdad. ¿Ahí estudiaban las dos en Estados Unidos? Sí. ¿Y en una escuela de monjas? Sí, benedictinas que adoré todas las de mando, ¿eh? Ah. Pero esas benedictinas jugaban baseball con nosotras. ¡Ay, qué padre! Nos llevaban al río Mississippi a nadar. Ok. Y llevaban un salero de este tamaño. Porque te metías al río y te llenabas de sanguijuelas. Entonces las monjas con sal te quitaban la sanguijuela. ¿Cómo crees? No, fue divina experiencia, mi amor. ¿Te acuerdas cómo conociste a Lolita? Fue así como de porque las dos eran mexicanas. Sí, porque nos tocó el mismo dormitorio. Ok. Y hablaba español. Claro. Y las otras niñas que estudiaban en el colegio, mexicanas, eran mayores. Ok. Y ya no estaban en dormitorio. Estaban en cuartos. Ok. Y entonces nos hicimos cuatísimas, la Lola y yo. Y bailaban, porque evidentemente no había hombres. Que iba a haber hombres, no, pero a la redonda, no encontrabas un hombre ni de milagro. Y bailábamos una que decía, fi, fi, fa, fa, fo, fo, fo. I smell smoke in the auditorium, Charlie Brown. Y rájale las bolteretas. Hombre, una chulada. Oye, y cuando baila uno entre dos mujeres, rock and roll, ¿uno tiene que hacer el papel del hombre y otro de la mujer? ¿O no? Lola me llevaba. Te digo que es mi mejor pareja de baile, la Lola. No, buenísima. ¿Siguen siendo muy amigas? Muy amigas. Es mi hermana Lola. Y estaba pensando ahorita, pero ahorita llegó para allá, que también ambas, después de dar muchísimos años con Televisa, de repente pues Televisa empezó a recortar exclusividades y a recortar programas. Que ella la liquidaron y a mí no. Ah, eso no lo sabía. Ajá. Como yo no tenía diario, diario, diario. Ah, no estabas en nómina. Sí, estaba en una chinche nómina de este tamaño. Y digamos que a Lola le dieron 27 veces lo que me dieron a mí. No me digas. Sí, sí. Wow. Ni modo, mi vida, te dije que yo nunca había cobrado los billones que las abusadas cobran. La única vez que gané mucha lana fue haciendo noche a noche. Ok. ¿Que era de Verónica Castro originalmente o no? Sí, pero se embarazó. Ok. Y entonces el tigre, el día que me casé por tercera vez, me dijo, tu regalo de bodas es que vas a hacer noche a noche. Y me pagaban muy bien. ¿Qué? Ay, qué bueno. Pero no es una de tantas, ¿no? Junté y junté y junté y junté. Ya tengo dinero y chíngale que mi hijo el pato tiene un problema grave en el corazón. No me digas. Y ahí te voy a Houston con Denton Cooley, el mejor cirujano que había en ese momento, el corazón. Y me lo opera él. Y te acaba. ¿Dónde está el dinero? Ahí, en su corazón y en tu hijo. En el corazón de mi hijo pato, el que conociste hoy. Sí, sí, sí. Pero fíjate qué bonito. No se perdió el dinero, se ocupó para algo. Dios me lo mandó, mi amor. Exacto. Por única vez. ¿Y ahora qué hago con tanta lana? Pues salvarle la vida a mi hijo. Wow. Me regreso a que te hacen el casting. Llegamos a que Raúl Astor pide tu foto de quién es la chava de rojo. Le dan tu foto y te llama. Me llama porque el atractivo visual era esto. La carita. Nada de los chicharrones, ni las nylon, ni nada. Era, si eras guapa, ese era el atractivo visual. La medallita. La medallita. No, no, de ahora. Claro. Si no, que ya es el medallón completo. No, no, no. A su madre. Y entonces resultó que a veces me daban llamado y me alcanzaba. Y otras llamaban a otras medallitas. Para el programa de la cosquilla de Raúl Astor. Exacto. Exacto. Entonces resulta que tengo que tener un sueldo fijo. ¿Seguías casada? No, ya me había divorciado. Ok. En el momento en que vas a pedir dinero para el psicólogo, que no hay dinero para el psicólogo, haces las pruebas para no pedir dinero. Un psicólogo que sí, de verdad no soy feliz y pido el divorcio. Entonces no había dinero para los niños. Tú ya no tenías dinero de los papás. De los ricos también lloran. Y entonces tú empezabas a tener que resolver tu vida con tres hijos. Y la gordita Galindo, que es hermana de Tina Galindo, trabajaba en Televisa. Y me hable, me dice, Flaquita, están buscando una reportera para deportes. Yo no distingo ni el balón, Jordi. Soy una papa. Pero el hambre es canija. Y me fui a formar. Y me entrevista porque acababa de ser la fusión del 8 con Telesistema. Con el inicio de Televisa. Y entonces me entrevista un gringo, que voy a recordar siempre, Arnold Bilger. Y me empieza a entrevistar con bastante dificultad. Y le digo, ¿No podía hablar bien español? No. ¿Y tú le dices, si quieres, ¿lo hacemos en inglés? Sí, señor. ¡Wow! Y entonces me dijo, But I need languages. Necesito idiomas. Le digo, Well, how about French? ¿Qué tal el francés? Me dice, Well, that's not enough. No es suficiente. Y le digo, Alemania. ¡Tómala! And that's it. Entonces, me ofrece un sueldo de 2 mil pesos mensuales. ¿Era un buen sueldo? Si no. No me alcanzaba. Ah, ok. Pero me abre en la tarde. Y me dice, le hablo para decirle que le doblé el sueldo. Me duplicó el sueldo. Y ahí entro a En Punto. Pero primero a un noticiero de deportes. ¡Sí! Con Lalo Andrade que se llamaba Deportes en Punto. Ahí debuta junto a mí Ricardo Rocha. ¿Cómo crees? Sí, sí, te lo prometo. Y entonces, pues me mandaban. Fui a un partido de tercera división del Pachuca. Y me habían dado una placa. Y yo creí que la placa abría las puertas del cielo. Y me fui a meter a los vestidores. ¿De los hombres? Sí. Bueno, sí, obviamente, ¿verdad? Me llovió pipí. ¡No! De todos lados. ¡Claro! ¿Te echaron? Pues sí, me echaron pipí bastante. Porque yo no me medí. Me fui a meter a los vestidores. ¿Pero te metiste porque era equivocación o porque querías hacer una entrevista? No, porque yo creía que con la placa uno podía entrar hasta el reino de los cielos. Un día en una balacera, en la avenida Chapultepec, me bajé porque traía la placa. No. Por tu vida. Che, vieja pendeja. Estabas muy chiquita. Estabas muy chica. No, tanto, ¿eh? No, tanto. No, tanto, 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 tanto ¡Gracias!